Hola, mamá. No te vas a creer lo que me ha pasado. Ángela, ¿me llamas desde el trabajo? Aunque no te lo creas, estoy deseando salir y llegar a casa. No te retrases mucho. Prometo darme prisa. Vamos. Lo que me faltaba. No, 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 no. Espere, aún estoy aquí. ¿Hola? Ángela, ¿estás bien? No quería asustarte. ¿Qué ha pasado con mi ropa? Ya. ¿Qué quieres? Te he visto entrar aquí muchas veces. Eres una chica extraña, diferente. Por favor, si pueden oírme. Alguien intenta matarme. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.